Gracias por acompañarnos. El día de hoy me da muchísimo gusto saludar. Tengo aquí en el estudio al dirigente del partido de la Revolución Democrática, delegado del PRD aquí en San Luis Potosí, Jorge Alberto Zavala López. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias, Tomo. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos. Con un poco de frío, ¿verdad? Ya sé, ya sé un poco de frío. Pero bueno, seguramente han tenido mucho calor. Vino este fin de semana estuvo Xochitl Galvez, que es la representante justamente de la coalición, de la alianza que tienen ustedes con los otros dos partidos, del PAN y del PRI. Platícanos, ¿cómo está el PRD justamente aquí en San Luis Potosí dentro de esta alianza partidista que se ha llevado a cabo? Mira, la verdad es que estamos muy contentos. El PRD ha estado trabajando en una manera de reestructuración. Nos ha tocado en esta encomienda que nos asignó nuestro presidente nacional, Jesús Zambrano, pues fortalecer nuevamente. Estamos trabajando con las bases, estamos regresando el PRD a la ciudadanía y siento que vamos en un buen camino. Lo que sí yo puedo estar seguro y de comentarle a la gente, que el PRD no va a ser, va a estar observando solamente en este 2024. El PRD va a ser partícipe muy fuerte y vamos a tener perfiles importantes para representarnos en este 2024 y volver a posicionar a nuestro partido como de una de las fuerzas más importantes, tanto estatal como nacionalmente. Jorge, en esos momentos lamentablemente no tienen registro aquí en San Luis Potosí. ¿Qué se busca para esta próxima elección con lo que se tiene por parte del PRD? Mira, la verdad es que qué bueno que tocas el tema. Desafortunadamente en el proceso anterior no alcanzamos los votos necesarios para mantener. Lo que perdimos ahí fue la prerrogativa. Nosotros como partido político tenemos nuestro registro, nuestros derechos políticos salvaguardados, lo cual quiere decir que para este proceso que se avecina, el PRD va a poder postular en regidurías, presidencias municipales, diputados locales y lo federal. Por lo cual el PRD mantiene su registro, tiene su registro y en eso estamos caminando. La verdad es que el proyecto que tenemos y la encomienda principal que nos asignó el presidente Zambrano, pues es el tema de recuperar la prerrogativa, volver a tener presencia, trabajar con la militancia, trabajar con los simpatizantes y volver a reestructurarnos y volver a posicionarnos. Ese es el entendido que tenemos nosotros y como algo personal, algo en lo que estamos trabajando, pues es recuperar nuestro 3% y el 3.7% que representaría tener una representación en el Congreso. En el Congreso. ¿Cómo se va a trabajar en ese aspecto? Tengo entendido, por ejemplo, a nivel federal ya salieron algunas listas donde van los siglados justamente del tema de la alianza. Aquí en San Luis Potosí, ¿cómo se manejaría y cuáles son los tiempos? Sé que se pasó por lo mismo que se cambió la ley, se pasaron hasta el 2024. Sin embargo, supongo que ya están trabajando en este aspecto de ver cómo se van a hacer los acomodos entre los tres partidos. Sí, mira, ya nos hemos estado platicando, ya estamos en pláticas las dirigencias de los partidos que pertenecemos a la coalición. Vamos caminando bien. Te digo, sabemos que tenemos que ceder a veces un poquito para poder fortalecernos, ¿no? Pero en ese sentido, en ese trabajo, vamos bien. Lo estamos haciendo muy bien, como bien lo mencionabas. En el tema federal, pues a nosotros nos corresponde el distrito 4, que es cabecera en Ciudad Valles, y el distrito 2, con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez. Eso ya está establecido. Ahora solamente es ponernos de acuerdo en las mesas para trabajar lo que es el distrito, los distritos locales y los municipios en los cuales el PRD, decirles a la ciudadanía que el PRD va a siglar, el PRD va a siglar tanto en los municipios como en los distritos. Claro, en algún momento se hablaba de lo raro que era ver al PRD junto con el Partido de Acción Nacional. Sin embargo, al menos aquí en San Luis Potosí es histórico en algunos momentos la unión de estos partidos en contra del revolucionario institucional. Ya lo habíamos vivido. ¿Qué tanto apoyo ves tú de estos dos partidos hacia el PRD aquí en San Luis Potosí? ¿Qué tanto ves que puedan estar coaligados, que puedan estar en esta alianza, cuando tan solo también, pues bueno, digamos que era más natural ver al PRD unido con el PAN en contra del PRI, que ahora sí ver al PRI, al PAN y al PRD aliados en contra ahora del gobierno que representa al país en esos momentos? Mira, yo lo he mencionado y lo hemos mencionado muchas veces. Más allá de una coalición de ideologías, estamos haciendo una coalición numérica, estratégica, porque necesitamos ir unidos, necesitamos estar fuertes, necesitamos acompañamiento. En este 2024 ningún partido en el Estado y en el país va a tener los mejores resultados yendo solo. Entonces, en ese sentido estamos construyendo. No, no ha sido fácil, pero tenemos un compromiso y tenemos sobre todo esto va más allá de los intereses de los partidos, va más allá por el tema de la sociedad, por el tema de la ciudadanía. Por eso estamos trabajando, por eso estamos construyendo para la ciudadanía. Es importante mencionarle también a la gente que el PRD siempre impulsó esta gran coalición, pero impulsando el tema de la participación de la sociedad civil. El PRD, tanto nacional como en el Estado, lo estamos haciendo. Estamos abriendo nuestro partido porque ya estamos cansados, porque por eso recibimos el partido en esas condiciones, porque solamente era de unos cuantos, porque solamente se trabajaba para una sola persona. No, el PRD tiene que abrir las puertas. El PRD en esta gestión que estamos llevando a cabo ha abierto las puertas a la ciudadanía, ha abierto las puertas a hombres, a mujeres, a las juventudes. Necesitamos de ellos, necesitamos trabajar y volver a tener esa relación, que la ciudadanía nos vea bien como partidos políticos. Eso es lo que estamos trabajando. En este juego que se está llevando a cabo, entre que los que están en el PRI se salen, los que están en el PAN se salen, incluso algunos del VER también se salen. Bueno, hay un juego ahí. De los liderazgos que en algún momento tuvo el PRD, de los municipios en los cuales tuvo éxito, Soledad es un ejemplo de ello, que al final de cuentas estaba muy ligado al movimiento gallardista. ¿Qué tanto han recuperado y qué tanto tiene en estos momentos el partido? Mira, fíjate que tuvimos una muy buena señal y la gente lo pudo ver. Ahorita con la gira que tuvo aquí nuestra precandidata Xochitl Galvez, que la verdad hay que mencionarlo, fue una gira muy nutrida. La verdad es que nos llevamos un buen sabor de boca y sobre todo hubo mucha participación de la ciudadanía, más allá de nosotros los partidos políticos. Hemos estado fortaleciendo nuestras bases. Yo, en estos números que hemos hecho, la verdad es que la representación y la base y el arraigo que se tiene en la Huasteca Potosina por parte del PRD es muy importante, nos motiva mucho, la gente está entregada al partido, la gente está trabajando por sus comunidades, por sus colonias, por sus municipios. Me mencionabas el tema de Soledad. La verdad es que más allá de trabajar para una sola persona, para trabajar, pues agarrar el partido, secuestrar el partido y trabajarle y hacerle pleitesía a una sola persona, la gente se queda con un color, la gente se identifica con las causas sociales, porque el PRD no es una sola persona, el PRD no soy yo, el PRD es el partido, ese partido de las causas sociales y eso es lo que estamos nuevamente transmitiéndole a la ciudadanía. El PRD no es de una persona, el PRD ya no está secuestrado, el PRD trabaja para y por los ciudadanos. ¿Qué tanta militancia tienen aquí en San Luis? Mira, anteriormente el INE hizo un reordenamiento en el tema de los militantes, nosotros verdaderamente no contamos ahorita con el dato exacto, pero sí estamos fortaleciendo, ese es el trabajo que estamos haciendo, fortaleciendo nuestra militancia, fortaleciendo, atrayendo a las juventudes, con esta plataforma fresca, joven, que representa el PRD, estamos atrayendo nuevamente a tener más militancia, más simpatizantes y ciudadanía que quiera participar en nuestro instituto. ¿Cuál es la expectativa del porcentaje que pudiera dar el PRD en la próxima elección? Yo estoy seguro y la verdad es que con los números y el trabajo que hemos realizado, vamos a estar nuevamente recuperando nuestra prerrogativa y sobre todo vamos a tener la presencia, que es lo que estamos buscando, tener la presencia en el Congreso del Estado, necesitamos contrapesos, necesitamos diputadas y diputados que levanten la voz, que trabajen para lo que fueron votados. ¿Alcaldías? Alcaldías, vamos a buscar alcaldías, tenemos alcaldías representativas del PRD, tenemos alcaldías aquí en el altiplano con mucha presencia, vamos a buscar en la Huasteca, vamos a buscar acá en esta zona también.